...terra y viento sur, tu mirada se intuna y en los ojos cruce nuda. Sur, me tientan, me embrujan, me atrapan. Sur, me llaman, me incitan, me matan. Sur, me inspira, me llena de vida. Sur, es el sur. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por su fidelidad y por su apoyo todos los sábados y domingos del año. Estas son hoy nuestras propuestas. En Salud al Día recorreremos la sierra para reforzar nuestras defensas y combatir el vértigo. Además, visitaremos la provincia de Huelva con el doctor Eduardo García, especialista en medicina de familia. También aprenderemos a cocinar un plato lleno de sabor y de salud en mitad de la dehesa. Enseguida visitaremos un lugar único para desconectar del trabajo a orillas del Océano Atlántico. Nos pondremos en forma con algunos deportes en la provincia de Almería. Contaremos en el plató de Salud al Día con la experiencia de los mejores especialistas médicos. Comprobaremos en la provincia de Sevilla la calidad de vida de algunas personas con ostomía. Terminaremos en Marbella con algunos consejos para evitar lesiones durante el otoño. En Salud al Día no nos cansamos de recomendarles que realicen actividad física constante y moderada todos los días, a ser posible en contacto con la naturaleza donde el aire es más puro. Con esa intención les vamos a invitar ahora a un bello rincón de Andalucía donde podemos reforzar nuestras defensas con actividades y alimentos muy saludables. Prado del Rey nos da las buenas tardes con el sol reflejado en sus casas. La situación de este municipio es privilegiada porque se encuentran las puertas de dos de los parques naturales más importantes de la provincia gaditana, el Parque Natural de los Alcornocales y el de la Sierra de Grazalema. En medio de este tesoro natural, este grupo de vecinos se han animado a visitar un paraje peculiar, las Salinas de Iptuzi. Hemos dicho bien, unas salinas en pleno entorno rural, a 100 kilómetros de la costa gaditana. La clave se encuentra en este manantial. Lo curioso de este manantial es que tiene el mismo caudal de agua durante todo el año, no varía, porque el agua viene de muy profundo. ¿Cómo se analiza el agua salada, por ejemplo? Se analiza por los gramos de salinidad. Por ejemplo, la playa está un 19% de salinidad. De aquí tenemos un 35%. Con lo que de un litro de agua el 35% es sal. Aquí si nos metiéramos en las barzas de agua flotamos completamente, y es por la densidad. Después, algo bueno que tiene este agua, con este agua no viene contaminación ninguna. Al bañe del subsuelo el agua viene totalmente pura. Hace más de 3.000 años, los fenicios descubrieron la peculiaridad de estas aguas gracias a la riqueza en yeso del terreno. Además, estas salinas no están recubiertas por barro, sino por piedras. De esta manera se mantiene mejor el calor que hace falta para evaporar el agua y producir la sal. Tres milenios después, estas salinas siguen funcionando de la misma manera que desarrollaron los romanos, quienes le dieron a este entorno su máximo esplendor. Toda el agua dulce pasa por esta veta de piedra que tenemos en el fondo, en el subsuelo, y arrastra toda la sal de esa piedra. Y de ahí obtenemos ya el agua salada. Después, claro, el circuito de esta salina se compone del manantial. Tenemos unos decantadores donde le quitamos el hierro porque viene el agua con mucha cantidad de hierro y de ahí lo pasamos a otras balsas que serían los calentadores. Y de los calentadores ya al final sería el cristalizado, que es donde obtenemos el producto. Digamos, ese es el circuito completo de la salina. En verano es cuando se recoge la sal. Aquí se producen tres tipos, la escama, la sal virgen y la flor de sal. Se trata de uno de los condimentos más antiguos empleados por el ser humano. También importante para el desarrollo de la historia, porque llegó a ser moneda de cambio. Ahora es fundamental para nuestra salud. Es imprescindible en el mantenimiento de la tensión arterial, es imprescindible en la contracción muscular, es imprescindible en el funcionamiento del cerebro, lógicamente es imprescindible en el funcionamiento del corazón. Es decir, es una sustancia, un mineral, que mantiene o ayuda a mantener la regulación del agua dentro del organismo, cosa que es fundamental para la vida, lógicamente. La sal es mucho más que un simple condimento que mejora el sabor de los alimentos. También es un aditivo que alarga su vida reteniendo el agua que contiene, evitando así que los microorganismos se multipliquen. Se trata de la principal fuente dietética del sodio y el cloro. La sal está compuesta por sodio, uno de los elementos químicos fundamentales para que nuestro cuerpo funcione correctamente. ¿Pero sabemos cuánta sal debemos tomar al día? La Organización Mundial de la Salud recomienda tomar no más de 5 gramos de sal al día. Eso es el equivalente a una cucharadita de café. Sobrepasar esa cantidad nos podría llevar a tener problemas de tensión alta, cálculos, aumento de la frecuencia de cálculos renales y otros problemas de índole cardiovascular. Con las reservas de yodo, las funciones neuronales y el control del pH en correcto estado de revista, gracias a la sal, este grupo de amigos sale ahora a mover las piernas y el corazón. El paraje, conocido como Cabezo de los Hortales, les regala ese contacto con la sierra tan saludable. El ciclismo en sí mismo es un deporte que viene muy bien para cualquier edad. Nos permite regular el nivel de esfuerzo, con lo cual, a nivel cardíaco, puede ser tan exigente como queramos, pero también podemos hacerlo de una manera mucho más progresiva, mucho más lenta y por eso se adecua a muchas edades. Además, al no estar cargando las articulaciones de la rodilla, puede ser también muy conveniente para gente que tenga un poco más de peso y se inicie en el deporte o que tenga algún problema articular. Después, el hecho de estar en la naturaleza nos aporta todos los beneficios que la naturaleza nos aporta. La relajación, la tranquilidad, la conexión con el medio natural, que nuestras sociedades modernas en muchas ocasiones han perdido, nos ayuda a mantener nuestra mente mucho más despejada, liberada del estrés. Según un reciente estudio de la Universidad de Birmingham, montar en bicicleta de manera habitual puede frenar el envejecimiento de nuestras células. Si lo hacemos en un entorno como este, aportamos una buena herramienta antiestrés. Me aporta mucha vitalidad, mucha energía, mucho disfrute del entorno, del paisaje, del medio ambiente, que además para lo que trabajo y me dedico. Tiene un entorno que en bicicleta, caminando, corriendo, puede hacer de todo. Inclusive puede subir a la Sierra de Grazalema, subir al pico más alto que se llama el Torreón, que está sobre el nivel del mar más de 1.600 metros, o sea que tiene para hacer muchas cosas. Dejamos a nuestros amigos ciclistas y nos vamos a un paraje cercano para acompañar a este grupo de aficionados a la escalada. Antes de hacer esta apasionante actividad, aprovechamos el sendero previo para calentar bien nuestros músculos caminando. Una de las escaladoras es Cristina. Padece vértigo desde que era una niña, pero poco a poco está superando una fobia que le impide disfrutar de esta actividad física. Para mi sorpresa, pues resulta que el vértigo se entrena, o sea, muy poco a poco, muy poco a poco. He comenzado a ir subiendo, a escalar con mis compañeros, una progresión muy, muy, muy gradual, sin forzar nunca. Un metro, pues un metro, que me entraba el agobio, me bajaba el día siguiente otra vez. Y entonces sí que mi cuerpo ha ido como integrando la sensación de altura, ha ido cogiendo seguridad, tanto en las medidas, en el arnés, en la cuerda, en sentirme, o sea, mi cuerpo se ha ido familiarizando con la sensación de estar suspendida en el aire, que era lo que al principio me hacía como cortocircuito. Los especialistas recomiendan un buen asesoramiento a la hora de iniciarnos en la escalada, una oportunidad de contemplar unas vistas espectaculares y para poner nuestra salud a punto. Mediante esta actividad potenciamos nuestros reflejos, también desarrollamos la destreza, la coordinación de nuestras articulaciones y la tonificación muscular. Sobre todo la musculatura de antebrazos, de brazos y también la llamada musculatura del core, que es la musculatura estabilizadora de la columna vertebral, que va a mejorar nuestra posición corporal. Son la musculatura abdominal, la musculatura de la espalda y también la musculatura de la pelvis. También mejora la movilidad articular, la flexibilidad y el equilibrio y nos ayuda a tener una mayor conciencia corporal. Para recuperar fuerzas y sincronizarnos, nos vamos a la propia localidad de Grazalema, municipio que da nombre a uno de los parques naturales más importantes de Andalucía. En un coqueto spa, Manuel y Lucía están disfrutando de las bondades de la hidroterapia. Se relajan en una de las piscinas con el agua a 34 grados centígrados. En general, la hidroterapia tiene una serie de cualidades beneficiosas para la salud. Fundamentalmente tiene un efecto sobre el sistema cardiovascular, favorece la circulación periférica. Otro de los beneficios de la hidroterapia o de los baños árabes, ya diversificando, tiene un efecto relajante sobre la musculatura y por lo tanto es muy beneficioso en el caso de una contractura, de una tendinopatía, de una tendinitis, también es muy beneficioso. Por otro lado, normalmente en este tipo de baños nos sometemos a aguas con determinada temperatura, con lo que produce una vasodilatación periférica, una se abre el poro y se eliminan sustancias tóxicas del organismo. Algunos especialistas consideran que este tipo de baños estimula el metabolismo debido a que nos sometemos a una temperatura controlada. Además, tiene un efecto beneficioso sobre la ansiedad y el estrés por el efecto relajante tanto a nivel físico como a nivel psíquico. No deben de acudir a un spa personas que tengan enfermedades cardiovasculares o respiratorias severas, personas que hayan sufrido un traumatismo reciente, personas que hayan tenido una intervención quirúrgica también reciente. Conviene hacer hincapié en que después de una intervención quirúrgica hay que esperar al menos seis meses para acudir a un spa. Personas que tienen problemas cardiovasculares y problemas respiratorios con esos cambios de temperaturas pueden agudizar su proceso, descompensarlo. Las personas con enfermedades tumorales suelen tener su sistema inmunitario deprimido y todos estos cambios que a una persona sana le estimulan van a perjudicar indudablemente a una persona que tiene su sistema inmunitario y su salud en general la tienen alterada. Después de tanta relajación y actividad de la naturaleza, llegan las ganas de comer. ¿Les apetece un guiso propio de la Sierra Gaditana? Vamos a elaborar un potaje de tagarnina típico aquí de la zona y cogeríamos una olla, le echaríamos aceite, le echamos ajo, cebolla, pimiento rojo, pimiento verde, laurel, sal y por último se le echaría pimentón dulce. Seguidamente se le echa el agua, los garbanzos y las tagarninas. Pasados unos 45 minutos a una hora, el garbanzo ya se nos pone tierra y se le echa unas patatas bien troceaditas y ya seguidamente se le haría un majado y el majado llevaría la ñora, llevaría cebolla, ajo, comino y ¡pam! Con esto estaría nuestro potaje listo para servir a la mesa. La gastronomía y la actividad física en contacto con la naturaleza son dos de los principales pilares del turismo saludable que se puede realizar en nuestra tierra. Las localidades que alberga el Parque Natural de la Sierra de Grazalema son un gran ejemplo de la buena calidad de vida que se puede adquirir mediante las costumbres que genera nuestra dieta mediterránea, que no solo son hábitos alimenticios, sino una manera sana de vivir la vida. Nos vamos a ir ahora a la Costa de la Luz, más concretamente, hasta la localidad onubense de Punta Umbría para tomar nota de los consejos del doctor Eduardo García. Adelante, doctor. Buenas tardes, Roberto. Como médico de familia quisiera que hoy nos acompañaréis para ver los beneficios que tiene el pescado en la dieta de todas las personas. El pescado es una fuente de proteínas muy valorable. Dentro de las proteínas animales son mucho más recomendables las proteínas de la pesca que de la carne, del pescado que de la carne. Son más saludables y tienen menos efectos nocivos para la salud a largo plazo. Dentro del pescado tenemos que diferenciar el pescado blanco que aporta un poco más que proteínas y el pescado azul que es tan rico en las plazas y en los mercados andaluces, sea atún, la caballa, la sardina, el boquerón, y que nos aporta no solo las proteínas, sino ácido insaturado omega-3. Estos ácidos poliinsaturados omega-3 lo que hacen es mejorar el perfil lipídico de las personas. Es decir, regulan el colesterol, hacen que el colesterol bueno se eleve, el colesterol malo descienda, baja la tensión, incluso tienen una gran cantidad de vitaminas, tienen vitamina A, vitamina B, vitamina C, vitamina D, vitamina E, vitamina K, o sea, nos quedamos casi sin letras para definir sus propiedades vitamínicas. Y el pescado, ¿cómo mejor consumirlo? La más saludable es al horno o a la plancha. Hay multitud de recetas en la dieta mediterránea que integran pescado, prácticamente la dieta mediterránea se basa más en el pescado que la carne. Si lo vamos a comer frito, que no sea muy frecuentemente y siempre utilizando aceite de oliva virgen que nos aporta mucho más beneficio que cualquier otro. Pues ya saben, mantengan hábitos de vida saludables y practiquen ejercicio. ¡Hasta pronto! Son imágenes de la ciudad de Sevilla, el mejor destino para visitar este año 2018, según la editorial Lonely Planet, que destaca, entre otras razones, su enorme riqueza histórica y artística, la revitalización de la ciudad en los últimos años, su oferta gastronómica, la alegría y la hospitalidad de sus ciudadanos, y la celebración del Año Murillo. Precisamente, en la provincia de Sevilla, vamos a aprender ahora la preparación de un plato típico de las marismas del Guadalquivir. Es tu turno, Ernesto. Hola, Roberto. Estamos aquí en la de Zabajo, en la Puebla de Ríos, y os vamos a explicar cómo se hace el arroz con conejos, que está riquísimo. Os invito a que lo comáis. En un perol se echa aceite, se añade ajo, se marca un poco el conejo con el ajito, se aparta y siguiente se echa la verdura y se le añade a continuación otra vez el conejo. Un poco de vino blanco. Una vez mareado el conejo, unos 10 minutos, se le añade arroz y caldo. Y se espera 15 minutos hasta que el arroz se ponga tierno y a comer. Entonces, mientras elaboramos el arroz, voy a explicar un poco cómo es la de Zabajo, que está localizada en la Puebla de Ríos. Y es un entorno muy bonito, como podéis ver, para pasear con los niños, ver las distintas especies de aves que hay. Tiene un terreno muy bonito para practicar la bicicleta. Y os invito a que vengáis a la de Zabajo y podáis disfrutar de este maravilloso entorno. Pues nada, espero que hayáis aprendido a hacer el arroz con conejos. Enseguida visitaremos un lugar único para desconectar del trabajo a orillas del Océano Atlántico. Nos pondremos en forma con algunos deportes en la provincia de Almería. Contaremos en el plató de Salud al Día con la experiencia de los mejores especialistas médicos. Comprobaremos en la provincia de Sevilla la calidad de vida de algunas personas con ostomía. Terminaremos en Marbella con algunos consejos para evitar lesiones durante el otoño. Pues vamos a visitar ahora un gimnasio natural abierto todo el año, en el que podemos ganar calidad de vida con un simple paseo diario, siempre y cuando preservemos la salud de su entorno, que es en suma cuidar de nuestra salud. Buenas tardes, Salvador. ¿Dónde te encuentras exactamente? Hola, buenas tardes. Roberto, ¿qué tal? Aquí estamos en Zahara de los Atunes y vengo a hablaros de un habitante de la playa muy especial. Es el Chorlitejo Patinegro o Chorlito de Playa, que la gente lo conoce aquí también. Esto es un paisaje riquísimo, desde fenicios a romano, nada más que hay que dar una vuelta por cualquier arreglo de aquí para ver pinturas rupestres o restos arqueológicos. Todas esas culturas han convivido con el medio natural y han basado su arraigo aquí en los recursos naturales que dispone esta comarca. Estamos en la playa. La playa es un ecosistema vivo, natural, que hay que seguir conservando y perpetuando. Cabemos todos, pero tenemos que llevar un orden para conservar el valor que le da a este sitio y el que hace que todos vengamos o queramos venir aquí, incluso vivir aquí. Hay una iniciativa que parte de la comunidad educativa de diferentes colegios de aquí de la zona de información y se va a conservar el sistema dunar basado en el Chorlitejo Patinegro. Es una especie de ave del tamaño entre una paloma y un gorrión que habita y sobre todo se reproduce en el sistema dunar, en las dunas, justo lo que tengo aquí a mis espaldas. Deposita tres huevos normalmente y lo hace directamente sobre la arena. Es un nido desprotegido y debido a esta particularidad en la reproducción se encuentra en grave peligro de extinción. A nivel local se ha extinguido en muchas zonas de aquí de la comarca de la Janda Litoral. Digamos que el ecosistema de playa está configurado por esa cantidad de elementos que son las flores y las faunas. Uno de ellos muy singular y muy vulnerable es el Chorlitejo Patinegro y si conservamos a esta especie estamos conservando la playa. Yo le agradezco desde aquí a todos los zahareños y a los vecinos de Barbate y de Tarifa el cariño y el esmero que están poniendo desde siempre en cuidar su playa y su entorno. Es un ejemplo para todos. Muchas gracias y hasta pronto. Aquí os esperamos. Vamos a conocer ahora los secretos del deporte de élite en el siguiente reportaje. Desde los años 80 el voleibol ha venido siendo una referencia deportiva en Almería gracias a su calidad y a una afición fiel. Nos adentramos en el pabellón Moisés Ruiz de la Capital, unas instalaciones que llevan el nombre del gran impulsor del club voleibol Almería, más conocido como Unicaja Almería. En el gimnasio encontramos a las jugadoras de otro gran club, el Almería Volley Grupo 2008, que milita en la Superliga 2 Femenina. Hablamos con su antiguo preparador y actual entrenador del Unicaja Almería, Manuel Berenguer, un histórico de este deporte que nos revela el motivo de la pasión por esta disciplina en la provincia más oriental de Andalucía. Yo empecé a jugar a voleibol con 11 añitos, de la mano de Moisés Ruiz. Nos cogió un grupo en el colegio, estábamos en el Ascona, y dejó tú, 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 a jugar a voleibol. Y a raíz de ahí empezamos a crecer, a crecer, a crecer. Conseguimos hacer un buen equipo, un buen grupo. El equipo llegó a máxima categoría, en la máxima categoría ya empezaron a venir los títulos, si no recuerdo mal, en el 1996 creo que vino la primera Copa del Rey en el Ejido. Y a raíz de esa Copa del Rey empezaron a llegar más Copas del Rey, más ligas y Supercopas, incluso llegamos a ser subcampeones de Europa. Las jugadoras del equipo senior femenino del Club Almería Volley Grupo 2008 siguen en el gimnasio realizando ejercicios de calentamiento antes de comenzar su entrenamiento diario. El voleibol es un deporte muy completo y beneficioso a nivel físico, pero también mental. Al hacer deporte liberamos endorfinas, los antidepresivos y analgésicos naturales de nuestro cuerpo. Experimentamos una sensación de placer y alegría. Esto da lugar a una disminución de la ansiedad y a una mejora en el estado de ánimo. Aurora, la capitana del equipo, conoce a la perfección estos mecanismos gracias a su trabajo fuera de la pista, porque ella es psiquiatra. Esta sevillana, de Fuentes de Andalucía, se instaló en Almería hace dos años. Siempre se hace mucho hincapié en los beneficios a nivel de la salud física, pero la verdad es que a nivel de la salud mental también creo que aporta muchísimos beneficios, muchísimas ventajas. La responsabilidad, el compromiso, el valor de las normas y la necesidad de las normas, la mejora de la tolerancia a las frustraciones, también en esta vida de exigencia se tiende a tener la tolerancia a las frustraciones muy bajitas, la humildad, la planificación de distintas estrategias con tus compañeras, la mejora de la autoestima, la confianza en ti y en las demás. Bueno, yo creo que al final los beneficios son muchísimos. Durante nuestro recorrido nos desviamos para adentrarnos en otra sala llena de niños y adultos. Están practicando judo bajo la tutela de David García del Valle, un auténtico maestro marcial. Decenas de alumnos acuden cada día a las sesiones de judo impartidas por este deportista, doble medallista en Juegos Paralímpicos, que tiene una discapacidad visual superior al 90%. Yo empecé a hacer judo con tres años por fortalecerme, por ser un niño más sano, con esa única idea, lo que pasa es que al paso de los años, trabajando duro, cada vez me lo iba tomando más en serio, cada vez iba disfrutando más, haciendo lo que me gustaba y llegaron los resultados. Un campeonato de España, lo gano, la selección me convoca y ahí me planto mi primer europeo, primer mundial, los primeros juegos en el 2000 y bueno, hasta 2012. Prácticamente 18 años en el equipo nacional, en los que hemos sacado muy buenos resultados. Fue de 18 años, casi 18 veces campeón de España y ahora sigo vinculado al deporte, haciendo lo que más me gusta, que es enseñar lo que sé, compartiendo todas las vivencias que he tenido, desde prácticamente empecé a andar con estos niños que estáis viendo aquí en las imágenes, que muchos de ellos tienen la edad con la que yo empecé, con tres años. Se trata de un deporte de origen japonés, que además posee un importante componente terapéutico. El aprendizaje del judo fortalece la autoconfianza, la concentración y la capacidad de liderazgo, así como la coordinación física y flexibilidad. En el caso de los niños y jóvenes, favorece además el desarrollo de su aparato motriz y coordinación, sin olvidar que potencia su autocontrol. Implica el uso de varias posiciones, agarres y bloqueos. Además, lo pueden practicar conjuntamente personas de cualquier edad y con capacidades diferentes, lo que facilita una gran integración y el desarrollo del respeto, tanto por uno mismo como por el compañero. El judo es uno de los deportes que más enganchan a los niños y la verdad es que les refuerza físicamente y psíquicamente. Y bueno, aparte de esa preparación física que ellos van tomando en el trabajo de las clases, también se enriquece de valores. El judo, a pesar de ser un deporte individual, se trabaja siempre con el compañero, así que la necesidad de tener a tu compañero y de estar unido a él, refuerza lo que es el trabajo en equipo del grupo. Gracias a esta práctica, los más pequeños aprenden la importancia de la disciplina y el respeto. Además, ganan seguridad y confianza en sí mismos. Les ayuda a estar concentrados y a controlar la fuerza. Respetar y aceptar las normas los hace más fuertes en el tatami y en la vida, al igual que al practicar otros deportes. Los valores que transmite el deporte es muy importante. ¿Por qué? Porque si nosotros esos valores los llevamos, los extrapolamos a la sociedad, evidentemente nos vamos a encontrar una buena sociedad, una sociedad mucho mejor, mucho más sana, porque al fin y al cabo el deporte es sano, el hacer deporte viene bien a cualquier edad, no hay edades de 50, 60, 80. Vemos como personas hacen maratón con 80 años. Por lo tanto, yo insto a la gente, a la gente joven sobre todo, a que hagan mucho deporte, porque eso además nos va a llevar a que nuestro organismo mejore. Vamos a evitar esa obesidad que estamos viendo constantemente y que es un problema. El deporte te va a exigir una disciplina, un orden, una concentración y eso nos ayudará en un futuro que es, al fin y al cabo, lo que nosotros necesitamos. Cambiemos ahora de espacio para reunirnos con los jugadores del Unicaja Almería, el club más laureado de España en esta disciplina. Es un deporte de equipo donde no hay contacto directo, pero es muy exigente, una exigencia tremenda, porque vamos en contra de la gravedad, que es el salto. Entonces, es un deporte de multisaltos, donde trabajamos las manos, las rodillas, los tobillos, es realmente armónico e importante. La función del voleibol, pues, va en una red que está por encima de 3,05 y entonces hay que dar un salto importante y golpear un balón hacia el campo contrario. Entonces, el deporte de alta competición es muy exigente y entonces, al ser tan exigente, necesita una preparación. Una preparación, un descanso y una alimentación, que es importante. Los días de entrenamiento, como hoy, comienzan con unos 15 minutos en el gimnasio, donde realizan ejercicios libres. Al cambiar a la pista, hacen ejercicios de movilidad articular, de fuerza y con la pelota, aunque estas rutinas son distintas los días de partido. Como cualquier otro deporte, el voleibol no está exento de posibles lesiones. Es un deporte muy de contacto con el suelo, muchos saltos repetitivos, y esos saltos repetitivos hacen que haya lesiones de tendinopatía y sobrecarga, sobre todo. En voleibol sí hacemos bastante prevención y prevención de hombro, de rodilla, para prevenir esas lesiones. Es un trabajo mucho de gimnasio y en pista, para evitar eso, para evitar las posibles lesiones que puedan venir en la pista. Elementos como rodilleras, para evitar quemaduras y heridas al lanzarse, o vendajes en los dedos, son también protecciones habituales. El equipo, que consiguió el ascenso a la máxima categoría nacional en 1989, se mantiene en lo más alto del voleibol, con una escuadra capitaneada en la actualidad por Jorge Almanza. Somos un equipo totalmente profesional, entrenamos 25 o 30 horas semanales, mañana y tarde, la verdad que nos dedicamos completamente a esto. Luego, la gran mayoría estudiamos a distancia, estudiamos a través de la UNED y demás, que es un sueño poder cumplir mi trayectoria deportiva y acabar aquí en Almería. Volvemos con estas magníficas deportistas, que ya se encuentran en la pista. Como cada día, de lunes a viernes, estas mujeres acuden, puntuales, a sus entrenamientos. Los fines de semana también los dedican al voleibol, ya que compiten en la Superliga Femenina II. Hay estudiantes, tenemos una compañera que es Esterge Fisio, y luego la mayoría de las compañeras se dedican a estudiar, están estudiando en la Universidad de Almería. Y bueno, la verdad es que el sacrificio es grande, porque tenemos jornadas muy largas, las que trabajamos un poquito más complicadas por el tema de horario y eso, pero en general nos abastamos un poco y hacemos un esfuerzo porque nos gusta y porque merece la pena competir a este nivel y pasar un buen rato con la chica. Una vez más, en Salud al Día, hemos comprobado, gracias a estos deportistas de primer nivel, el valor que el ejercicio y una vida activa tienen para obtener unos beneficios físicos y mentales muy importantes para nuestro organismo. Una fórmula al alcance de cualquiera y no solo de estos profesionales, que podemos incorporar a nuestra rutina diaria para sentirnos mejor y evitar futuras dolencias. Lo prometido es deuda. Hoy contamos nuevamente con la experiencia y los consejos de una magnífica profesional de la anestesiología. Se trata de la doctora Carmen Sánchez. Buenas tardes, doctora. Hola, buenas tardes, Roberto. Y volvemos a contar con la colaboración de Marina como paciente. Buenas tardes, Roberto. Hoy vamos a tratar la anestesia quizás más generalizada, más frecuente en quirófanos improvisados como este, esto no es un quirófano, pero en su hospital desde luego, que es la anestesia general. Sí, es verdad que cada vez se utilizan más técnicas de anestesia locoregional para favorecer la movilidad del paciente, la recuperación precoz, pero una anestesia general en alguien sano tiene la misma recuperación y además, tanto la anestesia general como una anestesia regional pueden permitir el alta en el mismo día a domicilio. Eso porque han progresado mucho. Sí, sí, sí. Me gustaría que con la colaboración de Marina nos enseñara cuál es el protocolo y así le puedo indicar incluso dudas de nuestros telespectadores al respecto. Perfecto. Pues antes de entrar en quirófano, el paciente llega al antequirófano en algunos hospitales o en nuestro caso a la URPA. Ahí se le hace un chequeo de seguridad. Se le pregunta nombre, apellido, de qué se va a operar, sobre todo, muy importante, el lado. Incluso tenemos unas púlseras de lateralidad para reforzar esa información sobre el lado que se tiene que intervenir. Una vez que supera, bueno, no lo tiene que superar, sino que está todo conforme y la seguridad no está comprometida, pasamos al paciente a quirófano. Habitualmente se le coge la vía en quirófano o justo antes de entrar. Depende el hospital. Y en esa vía, que es ese gotero, que hemos mostrado en alguna otra ocasión, ¿ya hay alguna sustancia sedante para que vayamos más tranquilitos al quirófano? Realmente no se pone como goteo tal cual. Normalmente el sistema de suero tiene una llave y a través de esa llave metemos esa sustancia. Van directo a venas. El paciente solo recibe un único pinchazo. Se le coge la vena y solo con ese pinchazo ya tenemos una vía para administrar el resto de medicación. No hay que pincharlo más. Y todo lo que se le hace de anestesia general y de intervención, obviamente se le hace ya una vez que está dormido, que no lo va a recordar. Porque todos me preguntan lo del tubo, si le va a molestar el tubo endotraqueal, que se tiene que poner en muchos casos, o cualquier dispositivo para controlar la vía aérea, se pone una vez que el paciente está dormido y se quita antes de que se despierte. Si le parece, vamos paso por paso. Perfecto. Nos imaginamos, te has librado, aunque es muy agradable, te has librado de la vía, ¿eh, Marina? Y seguimos los pasos para saberlo. Pues te tumbas, porque el paciente pasaría en cama o camilla, lo pasaríamos a la camilla que tenemos en quirófano y lo que sí, una vez que está en quirófano, se monitoriza. Tenemos que ver el ritmo cardíaco, tensión arterial, en caso de pacientes diabéticos, también tenemos que ver cómo está el azúcar, el nivel en sangre, y una vez que está monitorizada, y estamos viendo también el oxígeno que tienes en sangre a través del pulsiosímetro, que es un aparatito en el dedo. Le voy a parar en este instante, discúlpeme, doctora, porque es interesante. Hay muchos y muchas, especialmente, telespectadoras que nos refieren que cuando van al acto quirúrgico, a que le operen de algo, en nuestros hospitales magníficos, le han pedido que al menos un dedo no tenga una uña larga. Y esta es la razón, ¿verdad? Bueno, entre otras cosas es por eso, realmente nosotros en quirófano nos fijamos mucho en el color, en el color del paciente. Los labios, el color de las uñas, nos dan mucha información cuando están pálidos, cuando están morados, esa información es muy importante para nosotros. Entonces, como información, lo ideal es que no tuviesen nada en las uñas para que pudiésemos ver las zonas distales. Es decir, que no estén ni pintadas, que sean especialmente largas. Pero es verdad que a veces tienen esas uñas que son muy difíciles de quitar, que necesitan un tratamiento especial, y cuando se le dice lo del pulsiosímetro, yo lo aprendí, uno de mis maestros de anestesia me lo enseñó. Realmente el pulsiosímetro tiene que atravesar la emisión, la señal que emite tiene que atravesar el dedo. Entonces, puede atravesarlo así o puede atravesarlo así. Entonces, en casos de cirugía de urgencia, donde hay pacientes que vienen con las uñas y se tienen que operar de una perforación intestinal, por ejemplo, pues en vez de poner la pinza atravesando la uña, se pone en sentido transverso, atravesando el lateral de los dedos. Pero es verdad que cuanto más información tengamos del cuerpo del paciente, mejor vamos a tratarlo. Y eso implica uñas, labios, que no vengan maquillados, porque si el paciente está respirando mal y tiene los labios morados, pero trae un carmín rojo, esa información la anulamos. Porque el amorratamiento, es decir, el cambio de coloración, les indica a usted que está faltando oxígeno. Exactamente. Y ustedes se fijan en todo, son un equipo multidisciplinar, están todos pendientes de la paciente, en este caso Marina, viene con los labios, pero esto no es un quirófano. Y además hay una pregunta típica que nos refieren nuestros tres espectadores y que sé que usted quiere contestar. Eso del tipo de anestesia, de si nos va a hacer pipí, si la eliminamos, o nos va a hacer vomitar, por favor. Eso es verdad que hay una pregunta muy frecuente que es tipo de anestesia, ¿cuál? ¿La que se vomita o la que se orina? La anestesia no se vomita. La anestesia está en sangre y por medio de una enzima, una sustancia que hay en sangre, se va eliminando, se va, para que lo entiendan, como desintegrando. Esas sustancias habitualmente están en sangre o están en hígado. Es verdad que los restos de esas sustancias se pueden eliminar por la orina, pero no por orinar más, el paciente va a estar más despierto o va a estar despierto antes. Claro. El tema de las náuseas y los vómitos es secundario a una disminución del ritmo intestinal y del vaciamiento gástrico. El vaciamiento gástrico con la anestesia también se ve enlentecido. Hay circunstancias también, por ejemplo, personas obesas o diabéticas tienen también el vaciamiento gástrico más disminuido per se. Entonces, si el vaciamiento gástrico y el movimiento intestinal se ve enlentecido, en ocasiones se paraliza, también por el tipo de cirugía, todos los jugos se van y toda la secreción se va acumulando y eso también puede producir náuseas. Pero no es que la anestesia la vomite y ya la ha eliminado. Ni que la orine y la ha eliminado. Exactamente. Se elimina según nuestro sistema enzimático y puede vomitar. Es mala suerte tener la náusea y vómitos perioperatorios. Hay una profilasis y se conoce esa situación en el paciente. Pero no por mucho vomitar se va a ir antes a casa. Eso tiene que quedar claro. Pues muchas gracias como siempre doctora por sus consejos y su experiencia aquí en Salud al Día. Gracias Marina por tu colaboración. No te ha dolido nada como otras veces la doctora Marífica. La verdad es que sí. Marina me la llevo. Pues muchas gracias por su colaboración. Gracias Roberto. Continuamos en Salud al Día. ¿Qué tienen en común Antonio? Le gusta cuidar su salud montando en bicicleta. José Manuel no se pierde su cita diaria con el gimnasio o Ana. Ella es enfermera en el Hospital San Juan de Dios. Personas nada diferentes de usted o de mí. En el año 2014 a raíz de una complicación de mi enfermedad yo padezco enferma de Crohn desde hace bastante tiempo pues me tuvieron que hacer una leostomía lo que es usualmente llamado ponerme una bolsa. Mi calidad de vida ha mejorado con respecto a antes de la operación. Ahora tengo una vida más saludable hago más ejercicio como más sano soy una persona más saludable. Las personas ostomizadas quieren que la sociedad vea y entienda que pueden realizar las mismas actividades de la vida diaria que el resto deporte viajar la alimentación trabajar etcétera. De estas tres personas dos José Manuel y Antonio saben que es convivir con una bolsa convivir con una ostomía. José Manuel ha estado ostomizado durante 15 meses hoy visita a los especialistas para una revisión rutinaria pero ¿qué es un paciente ostomizado? Un paciente ostomizado es al que se le realiza una derivación quirúrgica del contenido intestinal al exterior realizándosele una abertura en su pared abdominal recogiéndose ese contenido intestinal en un dispositivo que está diseñado a tal efecto que es la bolsa de ostomía. La mayoría de pacientes ostomizados lo van a hacer de manera temporal no definitiva porque existe la posibilidad de volver a reconstruir dicho tránsito. Hoy José Manuel pasará a consulta con su enfermera él vivió ostomizado algo más de un año a partir del 2014 hasta que mejoró y tras pasar de nuevo por el quirófano le rectificaron el tránsito intestinal y le retiraron la bolsa. Quien le atiende es Ana diplomada en enfermería y especialista en ostomías se trata de una persona muy sensibilizada con la situación de estos pacientes lleva 14 años trabajando en el área de digestivo su objetivo es dar visibilidad a estos hombres y mujeres y derribar barreras y falsos mitos. Las personas ostomizadas les cuesta muchísimo reincorporarse a su vida social nuevamente porque portan una bolsa una bolsa que puede dar olor que se puede despegar etcétera. Nosotros y nuestra labor como enfermeros especialistas en ostomía es conseguir que se reincorporen a esa vida social con el apoyo del resto de la familia así como de la sociedad. La asociación de bolsa y cáncer muerte debemos eliminarla puesto que la ostomía no es más que un tratamiento que va a ayudar a todo paciente que sufre una enfermedad a poder curarse. Hay que darle gracias a que existen procesos quirúrgicos que nos facilitan la ostomización para poder seguir viviendo. Aprovechamos que las cámaras de salud al día visitan hoy este hospital de San Juan de Dios del Aljarafe para aprender de la mano de los especialistas cómo podemos cuidar nuestro aparato digestivo. El cáncer de colon es uno de los problemas que más nos preocupan a todos. El Servicio Andaluz de Salud aplicará a partir de este año una sencilla técnica para detectarlo el cribado de sangre en heces. El cribado es una prueba que se realiza en medicina para detección precoz de enfermedades. En concreto existe el cribado para detección precoz del cáncer. Referido al cáncer coloreptal esta prueba se denomina test de sangre oculta en heces. Es una prueba muy sencilla que se realiza simplemente tomando una muestra de heces y si da positivo su médico de cabecera le derivará al hospital de referencia para hacerle una colonoscopia. ¿Por qué es importante? Es importante porque la detección precoz de las lesiones va a hacer que el tratamiento que tengamos que realizar a ese paciente dado el caso sea mucho más efectivo. La población de riesgo a la que habría que realizar o a la que hay que realizar un cribado para cáncer de colon es la comprendida entre los 50 y los 70 años tanto para hombres como mujeres. Además de la prueba médica en nuestra mano está intentar evitar la aparición del cáncer así como cualquier otra patología vinculada con nuestro aparato digestivo. Los métodos son sencillos están al alcance de todos solo hay que querer. La prevención del cáncer digestivo y el cáncer colorectal en particular se va a beneficiar de unas medidas muy sencillas de hábitos de vida y alimenticios saludables. No abusar de las carnes rojas ni de carnes muy procesadas ni muy cocinadas. No abusar asimismo de las carnes cocinadas directamente al fuego. Limitar el consumo de grasas. Hacer actividad física de forma regular y diaria. Evitar el sobrepeso, no fumar y nada de alcohol. Volvemos a la consulta con José Manuel. Él, antes y después de su operación, cuida lo que come. José Manuel, en tu caso puedes comer de todo y puedes hacer deporte. Esto es un consejo para ti y para toda aquella persona que quiera mantener hábitos de vida saludables. Las ostomías son técnicas que van muy ligadas también a otras patologías digestivas como por ejemplo la enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica y autoinmune del aparato digestivo que se engloba dentro de las que llamamos enfermedades inflamatorias intestinales. Es un proceso inflamatorio asociado a una respuesta del sistema inmunológico exagerada por la cual se produce una serie de lesiones en las paredes intestinales. En el caso de la enfermedad de Crohn estas lesiones se pueden producir a lo largo de todo el tubo digestivo desde la boca hasta el ano de forma discontinua. Aunque las zonas más características son la del final del intestino delgado y el principio del colon que es la zona que llamamos zona heliocólica. Salimos del hospital y nos encontramos con Antonio ciclista aventajado le gusta mover las piernas y el corazón así mejora su calidad de vida por cierto es un paciente ostomizado y su patología no le impide hacer lo que más le gusta. En el año 2016 me detectaron un cáncer colorestal tuve un tratamiento de quimioterapia me operaron en febrero y y ahora mismo estoy esperando para la reconstrucción. En el caso de Antonio el deporte le ayuda a fortalecer su pared abdominal aunque personas como él deben ejercitar con moderación para evitar posibles hernias en cualquier caso cada cual a su ritmo el deporte siempre es un buen aliado. El ejercicio físico es fundamental para cualquiera pero fundamentalmente las personas que están ostomizadas deben mantener una dieta equilibrada para no tener un gran aporte de peso inmediato tras la cirugía puesto que eso lo que hace es facilitar las hernias alrededor de la ostomía y dificultar también la reconstrucción si es que pueden someterse a ella posteriormente. Antonio se agarra a la vida y no cede ni un milímetro ahora estudia se presenta a oposiciones del SAS en el puesto de cocinero ya ha trabajado en algunos hospitales andaluces Antonio aparca la bici y se mete en el gimnasio aquí se encuentra con José Manuel que ya ha terminado la consulta y ahora dedica un ratito a cuidarse. ¿Qué pasa Antonio? ¿Cómo estamos? Bien ahí vengo a hacer un poquito de bici tío lo que yo estoy haciendo aquí ahora vamos a ponerlo con brazos te viene con otro ¿no? Venga, claro José Manuel es entrenador de fútbol por pasión y farmacéutico de profesión la enfermedad de Crohn le impulsó a realizar su proyecto fin de carrera basado en una revisión bibliográfica de su patología él con conocimiento de causa valora el trabajo y esfuerzo de los hombres y mujeres del personal sanitario que trabajan para ayudar a superar o a convivir con este tipo de enfermedades en el aparato digestivo. La calidad de vida que tenemos ahora es gracias a todo el personal sanitario que tenemos en Andalucía que tenemos gracias a Dios un sistema sanitario en esta comunidad muy bueno muy eficiente tanto enfermeros como médicos como farmacéuticos como fisioterapeutas en el caso de recuperar otro tipo de patologías y gracias a ello y a apoyarnos en ello pues nos hace también este caso concreto que es un poco más delicado y que hay mucho desconocimiento gracias a enfermeras que están especializadas en osomía gracias a médicos cirujanos que están especializados en ese tipo de intervención gracias a todo ello pues se sale bastante con bastante facilidad de estas circunstancias y por supuesto si pones de tu parte pues que es simplemente día tras día vas creciendo y no hay problema ninguno Pero hablemos de otro pilar fundamental para nuestra salud somos lo que comemos un paciente que ha sido sometido a una ostomía ¿tiene limitaciones a la hora de sentarse a la mesa? Hay que diferenciar entre las personas iliostomizadas cuya ostomía está hecha en el intestino delgado que deben tener un mayor aporte de agua y restringir la ingesta de fibra de las personas colostomizadas cuya alimentación puede ser prácticamente la misma que la que tenían anteriormente Salvando estas particularidades las personas pueden tomar cualquier tipo de alimento deben intentar mantener la ingesta de un litro y medio de agua al día disminuir el aporte de calorías vacías que nada aportan al organismo manteniendo así una dieta equilibrada esto es sano para todo el mundo y estos hábitos son saludables para toda aquella persona que quiera cuidar su salud hoy este grupo de amigos tras pasar consulta y hacer actividad física deciden que es el momento de cuidarse por dentro los pacientes con algún tipo de patología digestiva siguen algunas sugerencias que si todos imitáramos mejoraríamos nuestra calidad de vida como por ejemplo beber un litro y medio de agua al día o evitar los gases masticando muy bien los alimentos sencillo y efectivo ahora vamos a comprobar que pueden comer este tipo de pacientes siempre han de seguir la recomendación de su especialista una dieta equilibrada la dieta mediterránea es la más saludable para ellos y para todos vamos a prepararnos un plato muy sencillo muy saludable y muy digestivo se trata de una merluza en salsa verde con langocinos este plato es muy sencillo de elaborar consiste primeramente en sofreír un poco de ajo en una sartén y echamos sal en la merluza y la mojamos en harina de repostería seguidamente la rehogamos un poquito en el aceite añadimos vino blanco y después hacemos lo que denominamos una blanquilla que es un poco de harina fina con sal y agua y le añadimos el perejil se lo echamos a la merluza y esperamos a que se cocine para terminar añadimos unos langostinos y un poquito de huevo duro le recomendamos no hervir mucho el pescado para evitar que se nos seque y que perdiera toda la cremosidad y jugosidad de la merluza así de sencillo hacemos un plato tan saludable y tan digestivo si lo que queremos es no sufrir gases debemos evitar los alimentos que los producen como las comidas muy condimentadas la cebolla ajo repollo brócoli coliflor coles de bruselas legumbres algunos tipos de queso huevos pescado bebidas gaseosas o bebidas carbonatadas hoy hemos aprendido algo más sobre nuestro aparato digestivo sus patologías y cómo cuidarlo de la mano de Antonio José Manuel Ana y buena parte del equipo de profesionales del área de digestivo del hospital San Juan de Dios en el Aljarafe pero sobre todo hemos aprendido y comprendido qué son las ostomías y cómo las personas que conviven con una bolsa pueden desarrollar una vida normal plena y esperemos a partir de hoy también sin estigmas les recomiendo que tomen nota ahora de algunos consejos para ponerse en forma de manera saludable nos vamos con este fin hasta Marbella en la costa del sol malagueña es su turno Pablo hola Roberto pues hoy voy a daros una serie de sencillos consejos para todos aquellos telespectadores que practiquen habitualmente ejercicio físico para que no tengan ningún tipo de lesión y puedan practicarlo de la forma más segura y cómoda posible podemos distinguir estos consejos digamos como en tres bloques principales que sería uno lo que vamos a hacer en el calentamiento antes de hacer esa práctica deportiva donde lo más interesante es hacer un calentamiento activo siempre insistiendo sobre todo en ejercicios más de tipo balístico que nos vayan a poner a tono y que nos vayan a poner el cuerpo preparado para esa actividad deportiva que vamos a realizar y a ser posible lo más interesante es incidir en esos movimientos que se parezcan de la mejor manera posible al gesto deportivo que vamos a hacer independientemente de que el deporte que vayamos a hacer sea voleibol sea fútbol sea correr sea senderismo pero siempre un poco pues hacer ejercicios de repetición del movimiento para que vayamos preparando esas estructuras y vayamos poniendo a nivel cardiorrespiratorio el corazón pues en condiciones óptimas para hacer ese esfuerzo durante en el segundo bloque digamos que sería ya durante la actividad deportiva durante el ejercicio físico es interesante siempre tener una cierta medida de la fatiga es decir siempre es interesante no llegar a la fatiga digamos absoluta o acercarnos a la fatiga absoluta porque probablemente vamos a estresar esas articulaciones esas estructuras más de la cuenta y podríamos favorecer una lesión con lo cual ante la duda siempre pues evidentemente buscaremos a un profesional adecuado que nos vaya a guiar sobre las cargas de trabajo que podemos soportar y luego ya pensando en el post ejercicio digamos en lo que va a venir después pues sí que es importante que sepamos hacer una vuelta a la calma concreta igual que hemos hecho una serie de ejercicios para activarnos y para ponernos en condiciones a la hora de hacer ejercicio físico es importante que sepamos digamos tener una rutina para la vuelta a la calma en este caso ya mucho más centrada en el estiramiento sobre todo en ejercicios de estiramiento para relajar un poquito esa musculatura ejercicios para ir bajando un poquito la intensidad después de haber hecho a lo mejor un ejercicio un esfuerzo un poco más más importante y sobre todo hay que tener una cosa muy clara y muy importante de cara al deporte relacionado con la salud hay mucha evidencia científica de que el deporte en general la actividad física el ejercicio físico es muy bueno para muchas cosas relacionadas con la salud a nivel cardiovascular a nivel respiratorio a nivel del aparato locomotor a nivel de todo el sistema propio efectivo y lo mejor de todo es que es gratuito y lo podemos hacer es la mejor medicina del mundo porque es gratuita con estos sencillos consejos espero que nuestros telespectadores puedan realizar ejercicio físico y actividad física de una forma sencilla cómoda y saludable con más consejos y calidad de vida volveremos a estar con ustedes el próximo fin de semana tanto el sábado como el domingo a partir de las tres y media de la tarde aquí en salud al día muchas gracias por su interés y su apoyo a este programa de divulgación y de servicio público que sería imposible sin la colaboración de los profesionales sanitarios de Andalucía que pasen una buena semana cuídense